Hola hola Winswap chuchuras, hola hola mis wapetones, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Fabiola para todas las personas que están llegando por primera vez a este canal. Espero que hayan llegado para quedarse, no olviden suscribirse, prender esa campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video y pues les agradezco inmensamente que se hayan quedado aquí conmigo el día de hoy. Fuimos a buscar solamente tres conejitos, estos tres conejitos los busqué de esta manera porque así me los había imaginado o así me había imaginado el escenario que quiero armar en mi mesa principal. Esta vez quise ser un poquito más intensa, quise irme un poquito más con la decoración así bastante pesada y otra de las cosas por las que en este momento o no he decorado mucho el comedor grande es porque tengo muchísimos juegos de mi nieto, pero en este día pues las voy a hacer a un ladito, esta es la vida real, las voy a hacer a un ladito y voy a decorarles la mesa para si tienes ideas de cómo quieres decorar o qué manera quieres decorar para el día de Easter tu comedor pues te lo voy a dejar aquí en este video. Mil gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. No olviden por favor dejarme un comentario de qué es lo que más les gustó. Mil gracias por estar aquí hasta el próximo video. Bye. Vamos a retirar todo, 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 todo de nuestro comedor. Todo significa que todo vamos a sacar la mesa para poderlo limpiar y recuerden que esto de decorar y limpiar a la vez, pues les da a nuestra decoración un aire más de limpieza, de frescura, a que solamente si decoráramos así, ¿verdad? Que solo quitemos. Entonces ahorita voy a, voy a limpiar muy bien. No les voy a dejar cuando limpie porque de por sí ya el video va a estar bastante largo. Entonces vamos a quitar todo, vamos a retirar todo y vamos a limpiar el comedor, ¿ok? Ok, ya está limpia el candelabro para que no le caiga nada y ahora sí ya está limpio, bien limpiecito todo el comedor. Ahora vamos a empezar a decorar. Les voy a enseñar las escenas del video pasado. Aquí está uno de los primeros conejitos. Este fue uno de los más sencillos, no trae ningún tono dorado y este que sí las trae en las manitas y en las orejas y en las patitas. Entonces eso vamos a hacer. Y para eso pues vamos a necesitar también lo que es nuestras hermosas bandejas que compramos en la tienda de Dollar Tree. Yo sé que recuerdan estas bandejitas, se las enseñé. Y también vamos a necesitar uno de estos cake stands que son para elevar un poquito lo que es la decoración. Este ya lo tenía. Y vamos a necesitar también como montecito. Este es mi fuerte. Les digo que les mantengo los tickets para que yo recuerde dónde los compré. Este fue Hobby Lobby. Vamos a ver cómo lo sale, ¿verdad? Esto no es todo lo que voy a necesitar. Voy a necesitar más cosas, pero pues las voy a ir jalando conforme vayamos decorando. Y lo que vamos a hacer aquí es... No sé dónde poner esto para que ustedes vean. Este es el centro de la mesa. Este. Entonces quería colocarlo así y así. Y así. Entonces así, ¿no? Como un trencito. Como un chuchu train. Y aquí voy a colocar el conejito. Este. Pero primero quiero ver cómo fue con la decoración. Y este otro conejito se me va a ir para este lado. Y este que está un poco más grande, pues lo voy a colocar a este lado. Pero este tendría que ir mirando para allá. Entonces así es como se ve hasta ahorita, ¿verdad? Voy a colocar esta cosa de Montecito. O sea, es una garland. Es una como... Como una guía, pues, de Montecito. La quiero colocar así. Con abajo les la vuelta. Claro, la tienes que... Como tratar de hacer primero... Un poquito como más... Desarrollarla porque si no... Se va a... O ahí abajo. Le voy a tener que quitar el ticket, pero ustedes me van a recordar que la compré en Hobby Lobby, ¿ok? Ay, no se le quitó. Bueno, no se le quitó. Vamos a esconder por ahí. Es que es de plástico. Así. Entonces, aquí tengo estas dos ramas. Las vamos a colocar así. Si esa va para allá, entonces es esta que vaya para acá. Colocar ahora estas son unas guías. Estas las compré en la tienda de Kirkland. Hace un rato también ya. Ya tiene un buen rato atrás. Las compré en la tienda de Kirkland. Y las vamos a colocar así. Así como terminas en... Pérdidas pues acá. Hasta aquí. Igual. Espérenme que no sé por qué tiembla. De arriba pues se ve así, ¿verdad? Ahora, a este lado vamos a colocar estas. Que son las flores que tenía en el refrigerador. La hace un rato ya. Las tuve en el refrigerador. Estas. Las voy a colocar para acá. Así. No me voy a colocar nada más de los huevitos estos voy a colocar. Y eso es todo. Así se va a quedar. No me voy a colocar nada más de los huevitos estos voy a colocar. Uno por aquí, uno por aquí, uno por allá. Sin nada muy preparado. Así. Estos los compré en la tienda de Carolina Pottery. Y solamente los vamos a colocar así. Por donde sea. Esto por aquí. Hacerlo aquí. Que se vean pues que hay huevitos por aquí, por allá. Ok, así quedó ya, ¿verdad? Ahora no sé si colocarle estos platos. Estos son unos chargers para cargar tu plato, el original pues, el que vas a poner. O estos que se ven dorado porque quería combinar como lo doradito que dejé que se viera ahí de la charola. Y lo doradito de los huevos. Entonces voy a colocar primero los dorados. Y vamos a ver si se ven bonitos. Solo lo voy a hacer así. No voy a dejar placemats abajo. Solamente los, estos chargers que son los que más he usado. Y recuerdo que estos los compré también en, ya no recuerdo si, es que saben qué. Estos creo que son de, mmm, qué lindo. Ok, ahí los voy a colocar. Ya después de ahí vamos, no los compré. Solamente los voy a dejar así. Son seis. Si los hicimos así. Seis. Tres. Y tres. Yo creo que se ven bonitos los dorados. Vamos a hacer un lado este. Estos sí los compré en Carolina Porter. No. Los compré en Christmas Tree Shop. Sí, ahí los compré. Oh, sí, miren, ya ven. Sí, creo que estos también, dice Perfect Table. Perfect Table. Es la marca de, de, de Christmas Tree Shop. Sí, ahí los compré estos también. Entonces, estos, sí, ya ven. Ahí tiene uno. A uno se lo dejé el fresco. Ya tiendo mucho con ellos. Hay uno que está quebrado. Y ya están también como un poquito así de aquí. Pero pues los hace verse también entre elegante y rústico. Y mis amores, pues estos son mi colección so far de los anillos que es para servilleta que tengo para la mesa. Miren, estos me los regaló mi amiga Gloria. Se los enseñé una vez, creo, para Navidad. Los coloqué. Entonces, es el único juego que tengo para seis. O sea, tengo seis anillos de estos. Y tengo seis anillos de estos, que estos fueron uno de los primeros que compré. Pero estos son café. Entonces, estos no van. Y de los demás, tengo cuatro. Solamente cuatro. Tengo cuatro de estos. Tengo cuatro de estos. Estos tengo dos porque me gustaron mucho. Y los compré en una tienda que estaba ya en quiebra. Pero solamente tenían dos. Y ahí mismo compré estos dos. Entonces, no tiene caso que yo los combine porque son cuatro. Entonces, vamos a usar estos de aquí. Tenía más anillos de servilleta, yo recuerdo, pero no sé dónde los tengo. Entonces, vamos a hacer esto así. Vamos a colocar nuestro plato ahí. Y vamos a agarrar nuestras servilletitas, que van a tener que ser de las blancas porque son las únicas que tengo seis. Entonces, vamos a agarrar nuestro de este, nuestro anillo. Y solamente, no lo voy a doblar ni lo voy a hacer como pavo real. Como siempre lo he hecho, nada más lo voy a colocar así. Así, ¿ok? En todos. Los placements, se los enseño mucho. Estaban en la tienda de Christmas Tree Shop. Compré dos. Dice Happy Easter. Y tiene unos hermosos huevos estampados en color pastel. Y un tono dorado hermoso. Ya que traen doble tela, pues pensaba abrirlos. Y rellenarlos para usarlos como cojines. Pero me encantó el estampado. No me animé a destruirlos. Y ahorita les voy a enseñar qué uso les di. ¿Y están listos, guapachachuras y guapetones? Pues aquí está esta hermosa representación de conejitos con huevitos, zanahoria y todo lo demás. Si se dan cuenta, estas hojitas están muy lindas. Tienen un color muy tierno. Y junto con las demás plantas, pues viene a ser un escenario perfecto. Para asimilar que estos conejos están dentro de un hermoso jardín. Esta es la idea que tenía desde un principio. Y una de las razones por las que escogí conejos blancos. Era precisamente porque ya la decoración iba a tener muchísimo color verde. Y no quería que si eran conejos de colores se perdieran en todo este hermoso escenario. Así que puedo decir que esta hermosa realidad pues superó mi expectativa. Y lo que fue una simple visualización o una ilusión así en mi cabecita, pues lo están mirando en este momento hecho realidad. A mí la verdad me encantó. Los placements los puse a los bordes, o sea a los extremos, en las orillas de la mesa. Para crear también un entorno bonito ya que los pensaba usar, les digo de cojines. Espero pues me gustaron más así y mis guapetones, espero que les haya gustado toda esta decoración. La hice con muchísimo cariño y ahora que estamos en casita pues tengo todo ese tiempo hermoso del que me quejaba antes que no tenía. Entonces puedo distraerme, hacer las cosas que amo, las que me gusta hacer. Y de paso pues también los entretengo a ustedes. Mil gracias por ver, hasta el próximo video. Espero que Dios me los cuide, me los proteja y me los bendiga siempre. Bye.